...de un camión que transportaba 350 cajas de cervezos en la carretera que conecta a la región de Piura provocó gran preocupación en los conductores que circulaban hasta el lugar mientras que otros aprovecharon en saquear el cargamento ante la presencia de los agentes del orden. El fuego consumía este camión que transportaba hasta 350 cajas de cervezas El incendio ocurrió este fin de semana en la carretera Letirá-Vicé en Sechura, región Piura Fue necesario el apoyo de los bombeos para controlar el siniestro Miren esa señora, como sonríe robando Como si fuera negocio, como sonríen robando Porque es un robo Muchas personas aprovecharon el accidente para saquear el vehículo y llevar más de una caja de cerveza incluso algunos en presencia de sus propios hijos menores y ante la llamada de atención de los agentes que intentaban evitar el saqueo del cargamento Según primeras diligencias, el incendio se habría producido por un cortocircuito Sin embargo, serán las investigaciones de ley que determinen las verdaderas causas del accidente Si usted es víctima o testigo de un accidente de carretera puede comunicarse con la central policial 110 Dejamos por un momento la región de Piura ¡Gracias!